Música Aquí estamos en Bogachita Disfrutando que va a ser mañana 31 de diciembre Estamos aquí en Bogachita Estamos aquí en Bogachita Música Hoy es la verdad que esto es lo máximo aquí en Bogajita Disfrutando el 31 de diciembre Mañana es primero de enero Oye, mañana es primero de enero Y aquí está mi hijo y frotera En esta no hay tiempo En esta y pachana Ahí están los que comieron moridas Y están remojando la comida Aquí están los que comieron más temprano Y ya reposaron el almuerzo Diga la comida Y ya reposaron el almuerzo Y ya reposaron el almuerzo Y ya reposaron el almuerzo ¡Suscríbete al canal! Oye, me estoy mirando, dime, 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 ¿qué dices que tu mía, mi frontera? Ya lo vieron ya, 20 pachanga, hasta las 15 de Roli, 20 pachanga, ¿eh? Yolo, tremendo pescado que se está comiendo, tremendo pescadito, ¡Muy bien! Oye, ¿cómo está esa agomía? ¡Muy bien, esa agomía! ¡Cabozón, conozco, ¿no, ya? ¡Dani! ¿Qué dices, Dani? ¡Diga, señora! ¡Que se mueve! Dime, dime, ¿cómo está esto? Vamos a empezar con este chido. Esperamos hasta las dos, ¿no? No, hasta las dos, ya para aquí. ¡Mese buena! Muchachos, seguimos aquí disfrutando del 31 de diciembre. Disfrutamos la igueta mía sin frontera. Cabrón, aquí en la isla de Boca, Chita. Bailando, haciendo puertos. Vamos a disfrutando de lo bueno. ¿Usted qué tiene que decir? ¡Habry holidays! ¡Habry holidays! Todavía no estamos aquí o menos. ¡Habry holidays! ¡Habry holidays! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Porque llorar, si vamos a festejar, vamos a estar juntos en estos 15, vamos a disfrutar todo lo que tú quisiste. Gracias. 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 Gracias.